Yo desearía que nunca hubieras tomado esa foto, Anita. Causé todo esto. Así que es mi deber deshacerlo todo. No, 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 no. ¿2006? ¿Tu talento es quedarte parado como tonto? No quiero vivir mi adolescencia otra vez. Debemos volver al presente. Estarás en 2021 muy pronto. ¿Qué está, Anita? Parece que ahora estamos conectados. Si tú viajas en el tiempo, yo también lo hago. ¿Es el IESET del otro lado? ¿Cómo nos deshacemos de ese futuro oscuro? Sin duda, arreglando las cosas aquí. De hecho, es nuestro turno de averiguar quiénes somos. Creo que para eso está la adolescencia. Gracias. Gracias.